Hola amigos ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí McFly? ¿Hay alguien ahí? Hace unos días me hicieron una entrevista y me preguntaron un montón de preguntas un montón yo fui respondiéndolas a todas y de repente veo el titular y pone he follado con 3.000 mujeres o 3.000 chicas joder, cualquiera que ve la entrevista dice este tío lo primero que ha dicho es me he follado 3.000 tías pero es que no es así yo no sé qué pasa con los medios que les gusta pues los titulares así grandes, ¿no? los titulares de follar muchas tías de estar hostia, ¿aquí qué pasa con la luz? estos son fuegos artificiales ¿o qué cojones pasa? se va y viene la luz eso es que el más allá me está intentando decir algo bueno, estaré quieto decía que el ser actor porno es un poco coñazo porque siempre te preguntan lo mismo y claro, como un actor porno se dedica a follarse tías pues al final no te das cuenta y dices hostia, me he follado un montón de tías yo qué sé 1.000, 2.000 las que sean yo además estoy ya en no sé si en el Ecuador o en el final de mi carrera pero ha pasado mucho tiempo he estado con muchas vale pero es que yo ahora lo que lo que soy es como una especie de profesional yo veo una tía primero que tengo rayos X en los ojos veo una tía vestida pero la estoy viendo desnuda ya sé cómo son segundo que cuando hago sexo con una chica sé dónde tengo que tocar y cómo entonces porque soy como un doctor como un carnicero que coge la carne cuando esta es la carnicería coge la carne y hace corta, quita, pone pum, pum pues yo lo mismo y un día estaba montando un vídeo estaba montando mi montador un vídeo y me fijé y digo hostia digo y esto y el tío se estaba escojonando y digo ¿por qué te ríes? y dice es que mira mira cómo coges a la tía como si es un jamón la agarras aquí la abres coges las patas por aquí la pones aquí y para allá y digo hostia es verdad esto ya es que es la profesionalización del porno ya soy un un experto o sea para qué voy a estar diciéndote cámbiate no, no, voy y la cojo muevo las piernas quito para arriba pongo para abajo las tías claro se quedan así como diciendo hostia que va a ir ver me está metiendo este y y claro pues me pierdo estaba hablando de las entrevistas sí es que resulta que hace tiempo un actor porno en un programa de televisión dijo que iba a estar con no sé cuántas mil mujeres y ya oh todo el mundo diciendo esto que es ¿no? entonces ahora es una pregunta que nos falla hace unos años era el sida ¿tiene miedo a coger el sida? y yo decía pues no porque es que no ha habido nunca una cosa de sida en España entonces ahora han dejado de preguntarlo ya de una puta vez porque eran muy cansinos ahora la moda es el feminismo ¿no? que si el porno es machista que si el porno feminista es el mejor que el porno tradicional y todas esas mierdas ya en otros vídeos ya he hablado de eso pero hablaré lo que haga falta todas las modas son modas ¿os fijáis? son putas modas en fin lo importante es meter la churrilla como decía Remigio día que no follas día perdido y nada más hoy seré breve porque dos veces breve no me acuerdo como es dos veces breve breve dos veces breve breve no breve es en el río ni la ni la ni la ni la nada es en el río que no